Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Los pasos necesarios, güey, todo lo que se requiere para que te den la entrada de esta mamada, como para que no me lo den. Y la neta, no sé, güey. O sea, ayer hablando con el ate, güey, sí, como que sí, digo, güey, qué vergas, güey, o sea, puta madre. ¿Cuánta pinche gente, o sea, cuántos streamers has visto, güey, que jueguen Overwatch, güey? O sea, de verdad, yo creo que estoy bien salado, güey. O sea, porque cuántos pendejos, güey, has visto en tu puta vida que jueguen Overwatch, güey. Y sí les tocó la beta, güey. Sí les tocó. Y a mí no me tocó ni vergas, güey, ni vergas. Entonces, pues por eso es como de, güey, qué mala suerte, la neta. Qué ole, Carrit Master, saludos a Adolfo Vega. Muchas gracias. Sí, puedes, mándale saludos. ¿A quién, güey? Feliz cumpleaños a la compilla del Adolfo Vega. O al Adolfo Vega. Saludos al Fenomenal Punk. Muchas gracias. Same Lobster. Eh, José Quesada. Qué ole, ¿cómo andamos, José? Bienvenidos. Pues es que son más famosos. La neta no, güey. La neta no. Muchos de los que tuvieron así acceso a la beta, no, güey. La neta no. Qué ole. Ey, gracias, José Quesada. Mejor juega un Ben 10 en Freeb, güey. Ya ni sirve el Freeb, ¿no? Que no, ya los juegos Flash ya chingaron a su puta madre. Reinicia el Launcher a Overwatch 1. A mí tampoco me aparecía. Y solo abriendo el juego me apareció. Mira, amigo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, güey. Y si no me sale, güey. Me cuelgo de un cojón, güey. Ahí va. Lo voy a hacer. Eso no lo había intentado, güey. Había reiniciado la PC y hecho un chingo de mamadas, güey. Pero nunca, no había abierto el juego, el 1, güey. Pero igual si no sale, güey. No, güey. O sea, ya sería como una patada ahogado, güey. Aparte de que ya pasó un putero de tiempo, tío. Yo creo que como a las 4 de la tarde fue que me apareció de que ya lo podía tener. O sea, que ya lo tenía. Y pues bueno, son las 8. Ya pasaron 4 horitas. Y pues pura verga. Entonces, la neta no creo. Pero pues yo qué sé, ¿no? Ver perfil de carrera. Cuélgate de un cojón. Me colgaré de un cojón ahorita. Me colgaré de un cojón ahorita. Prepárense. Prepárense. Mira, salir del juego. Pues ya lo abrí. Eh. Acá pues sigue sin estar. Mira, voy a cerrar esta mamada. La cierro. ¡Ey! ¿Qué bole? Ni modo, mago. Hazle una marre a Blisa. Güey, hacemos otro embrujo, güey. ¿Qué bole? ¿Hacemos otro pinche embrujo? ¿Qué rollo, güey? Se aventaría un embrujo conmigo aquí en vivo. Es que ya estoy aprendiendo de la bruja, de la bruja Lerma, güey. Ya estoy yendo a la escuela de hechicería, así de la bruja Lerma. ¿Qué obo? Otro pinche embrujo. Porque si se dan cuenta, o sea, sí se traba todavía en el gato, güey. Pero ya siento que es menos, eh. O sea, la neta sí vendría bien un pinche embrujo porque sí están jalando. Sí están jalando. También quiero un saludo por mi cumple. ¡Ey! Muchas felicidades para el Panther. ¡Panther boys! Muchas felicidades. Feliz cumpleaños, güey. Que tengas un gran, gran día y que te la pases de verdad muy, muy bien. A ver, ahí va. Ya cerré el pinche. Mira, es más, voy a cerrar el... Eh, ¿ven qué? Pues luego todavía en el administrador de tareas se queda así como algo abierto que tenga que ver. No, no hay nada de Battle.net, güey. Ok, que chinga sumar el cumpleañero. El ángel 1631. Que se vaya la verga. Y ¿sabes qué también? Que se vaya la verga el Blizzard, güey. Fuck it. Discord. Eh, no, amigo. No, no, no tengo el juego. Amigo, late. No, no puedo jugarlo. No, no me dieron la beta, güey. O sea, si me aventé el stream y todo, pero no me la dieron. Entonces, no podré jugar, mi estimado late. Valió verga. Eh. Ay, Mauri. Ay, gordo. Ay, gordo. Aquí te tengo tu regalito. Aquí te tengo tu regalito. ¿Qué? Mau, hechicero guerrero. Es una que sale en extra normal. Mira, vamos a abrir unas hechicerías, güey. Fuck it. Vamos a poner música. Música para hacer magia negra. Veamos. Uh. Yo pongo un huevo derecho para hacer el ritual del amarre. Ahí va, güey. Ahí va la verga. Anda jugando el tri. A la verga. Güey, ¿qué es esto? Parece pinche música de película, güey. Qué chafa. Eh. Música de protección. Música mágica. ¡Eh! A la verga, güey. Si está mágico. Si está mágico. Si está mágico. ¡Chinga tu madre, Dimo Player! Eh. Ahora vamos a ver cómo... Eh. Hacer... Eh. Mala suerte... Con brujería. Eh. ¿Cómo atraer la buena suerte? No, o sea, yo quiero causar mala suerte. ¿Cómo? Causar mala suerte. Maldiciones e invocaciones, güey. ¡Inga tu madre, güey! No mames, me bajó un PDF, güey. No lo voy a abrir. No lo voy a... A ver, mejor lo busco en YouTube, güey. ¿Cómo hacer...? ¿Cómo buscarías esto? Un embrujo. Un embrujo acá. No, pero un embrujo malvado. Malvado del mal, güey. Pídele qué. La cuenta al Jim Carona. ¡Nah! No quiero nada. No quiero nada de nadie. ¿Cómo hacer agua de calzón? ¿Cómo hacer magia negra? ¿Qué hacer para que te extrañe y te busque? Conoce los secretos de la brujería y la magia. Ey, gracias Fenomenal Punk. Bienvenido. Un besito. Saludos, Fenomenal Punk. Hazle un ritual a la vita. Salud a alguien. ¿Cómo hacer que te vuelva y recuperar a Tox por Whatsapp, güey? Qué naco. Gente para... ¿Qué? ¿Qué receta para revertir malas intenciones? Es... Es tóxica la sangre de menstruación. ¿What? ¿Cómo hacer magia negra? Si no me lo voy a acabar inventando, eh. O sea, si esto no funciona, güey. Me lo voy a tener que inventar, güey. Así funciona la magia negra. Chingado, güey. Así uno cortito, güey. El del otro día que vimos estaba bueno, güey. O sea, realmente estaba bueno, güey. Si era una explicación de... De cómo hacer magia negra, güey. O sea, y lo seguimos el tutorial. Si no, yo creo que podríamos hacer el mismo, güey. El de la naranja y ese pedo, porque... O sea, esto ya no... Ya no hay tutoriales, güey. A la verga, mira este. Magia negra poderosa para destruir. No mames. Vete a la verga. Hechizo para destruir a una persona. Dificultad elevada. Peligro elevado. Magia. Magia negra. Inga, tu madre, güey. Ya valió verga este pedo, güey. Debes estar completamente seguro y decidido a realizar el siguiente hechizo para destruir una persona. Pues si bien sabemos la magia negra, no es ningún juego y puede traer peores consecuencias a quien lo realiza que a la propia víctima. No utilices este hechizo si eres una persona sensible, dado que al ver los... La neta, yo sí soy sensible, güey. A ver, pero ya me causó interés, güey. Quiero saber qué es. Auténticamente me está causando interés este video, güey. Ey. Magia racista. ¿Qué? Mauricio Ayannami Guerrero parecen stats de un juego. ¿De qué hablas, güey? Saludos, pero ¿de qué hablas, güey? Resultados. Puedes llegar a arrepentirte ya demasiado tarde. La magia negra es tan poderosa como peligrosa. Esto debido a sus materiales complejos con el único fin de hacer daño a una persona. Este hechizo debe hacerse un martes a la medianoche y con los siguientes materiales. ¿Martes? No, ya valió verga, güey. Es miércoles. Oigan, se los juro que estaba a punto de no hacer stream e irme a un antro. Se los juro, güey. Güey, estaba tan desesperado que le dije al pueblo. Mira, güey. Que chinga su madre, güey. El over, güey. Porque creo que él tampoco lo tenía o algo así. Dije, mira. Pasamos por el marco, güey. Y vamos un pinche antro. Y la verdad no puedo tomar. O sea, no puedo tomar porque tomo medicamento. Pero fuck it, güey. Quiero desgraciar mi vida. Pero no. Todo bien, amigos. Al final estamos aquí en casa. Estamos aquí en casa. Todo bien. Y todo chido. A un antro gay, es más. Chingue su madre. Una fotografía de la persona. Un ataúd pequeño o caja de madera. Tierra de cementerio. Dos velas negras y una roja. Seis cintas negras de medio metro aproximadamente. Y el pie de un pollo. Pie de un pollo. Sal a tu jardín y coloca la fotografía de la persona dentro del ataúd pequeño. A la verga. A ver, yo creo que esto lo podemos hacer en paint. Espera, espera. No quiero cualquier ataúd, güey. No quiero... Mira. Me cae tan mal el Overwatch, güey. Me cae tan mal Blizzard. Que mira qué ataúd le voy a poner, güey. Me caen tan gordos, güey. Que mira nada más. Mira nada más a la verga, güey. ¿Qué ovole? ¿Qué test hay que hacer para hacer magia negra? XD, 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 2.V. Eh... Verde, amigo. Los quiero mucho. Hola. Hola. Hola, güey. ¿Cómo estás? Ahí está. Me caen tan en la punta de la verga, güey. Que este va a ser el ataúd, güey. Magu, quítalo. Ya me cae. Entonces, güey. Vamos a agarrar así el logo de Blizzard, güey. Blizzard. Blizzard. Acá está. Acá está. Y ¡pum! Chingado, güey. Ahí va pa' dentro. Va pa' dentro. Ah, pero la música mágica. Música mágica. ¿Dónde está? Ahí está. ¡No, mames! Ya se trabó el gato, güey. Güey, lo más que ha dado es que... ¿Cómo se va a trabar si no estoy haciendo nada, güey? Yo creo que ya está jalando la... No estoy haciendo absolutamente nada, güey. ¿Cómo es que ya está jalando la brujería, güey? ¡Miau! Ayer quiere que maulles como gato. ¡Miau! 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 ¡Ay! A ver... Mauricio, ¿estás bien? No, amigos. Ya no estoy bien. Ya no estoy bien, a la verga. Ya no. Solía estar bien. Pero ya no estoy bien. Entonces, decía que pusiéramos la foto. Y tierra de cementerio, güey. Tierra de cementerio. Yo les voy a poner pinche tierra con estiércola, la verga. Hijos de su putísima madre. Tierra de cementerio, güey. Ahí está. Y en eso... ¡Pum! ¡No! ¡Ey! ¡Qué ole, Eduardo! Un saludote, Eduardo831. Muchas gracias por pasarte al stream. Ahí está. ¡Ah, chinga! ¡Ey! Gracias por el host del ate, creo. Ahora soy frío y distante. ¡No te va a salir! ¿Cómo es que no me va a salir? ¿Cómo es que no me va a salir? ¡Ya estuvo bueno! Por Dios, Mauricio. Es el peor juego del mundo y te pones a llorar. No voy a escuchar opiniones de alguien que se llama Mr. Don BDC y vive en calle Benito Juárez, Colonia del Valle, número 3782. Y asiste al Covach, número 37. Alrededor del ataúd para sellarlo. Deberás dejarlo debajo de la tierra de tu jardín, colocando más tierra de cementerio y por encima coloca las tres velas en forma de triángulo. Ok, entonces... O sea, está acá esto, güey. Teóricamente esto lo tengo que cerrar, güey. Ey, ¿qué hubo? Tierra de cementerio. Tierra de cementerio. Tierra de cementerio. Imagínate, güey, que me quedo todo chupadote, güey. Gracias, gracias por invocarlo. ¡No! Tierra. Ya, ya hice todo. Ya hice todo. Lo he hecho todo. Lo he hecho todo. Este es un recurso de última... No, pues la neta, no. Si ando aquí pendejeando con un pinche... Con un pinche paint, güey. No estoy haciendo nada, la verga. A ver. A ver, ahí va. Ahí va. ¡Pum! Ahí está la tierra, güey. ¡Chingue su madre! ¿Qué ole, Diego? ¡Chinga tu madre! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! Ahí está la tierra. ¡Faltó la pata de pollo! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Pata! Pero, ¿saben qué? Un pinche esquite, güey. Un elote... Un elote en vaso con pata de pollo. Esquite con pata de pollo, güey. ¡Chingue su madre, güey! No cualquier pata de pollo, güey. Y encima, güey, de 35 pesos, güey. Elevado el costo. Elevado. Muchas gracias ahí al Carries Master. ¡Saludos, güey! Gracias, gracias. De costo elevado. Esquite con pata de pollo de 35 pesos. ¡Qué ole! ¿La América qué? ¿La América qué? ¿La América qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, no! ¡Usa la pata del mamator! ¡Híjole! Pues ya le puse... Le puse esquite con pata de pollo. ¡Ey! Saludos para Same Lobster. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh... ¿Luego qué? ¿Qué llevaba, güey? Ya se me olvidó, güey. Que iban las pinches velas. No sé qué verga, güey. Al redor del ataúd para sellar la fotografía de la persona dentro del ataúd pequeño junto con la pata de pollo y un poco de la tierra de su interior. Ya. Realiza seis nudos con las seis cintas negras. Seis nudos. Seis nudos. Seis venudos. Dice, mao, te va a salir el hechizo al revés y te vas a volver adicto a la pija. ¿Te imaginas, güey? Si hasta el pinche Doctor Strange la cagó, güey. Y eso que el guión está de su lado. ¿Qué no le pasará a uno? ¿Cómo le hago el nudo? Ahí le va un nudo, güey. Un pinche nudo a la verga, güey. Dos pinches nudos a la verga. Tres nudos. Cuatro nudos. Mejor traigan unos venudos así. Hay otro nudo. Cinco nudos, güey. Seis nudos a la verga. Ahí está. Ahí está. Unos desnudos, pónganle. Ahí está, amigos. Y ahora esto... Cállese. Cállese, vieja pioja. Deberás dejarlo debajo de la tierra de tu jardín, colocando más tierra de cementerio y por encima coloca las tres velas en forma de triángulo, quedando como en la imagen. Las velas tienen que tocar la tierra de cementerio. Te enciende las velas y repite lo siguiente. Ok. Bueno, la parte de repetirlo, eso sí me da miedo, güey. O sea, eso sí no lo voy a decir. Que lo diga el loquendo, güey. Chingue su madre. A ver, son dos velas negras y una roja, ¿no? Vela negra. Vela negra. Ja, 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 ja. ¡Lol! ¡Lol! Ando haciendo un pinche hechizo así, pasado de verga, güey. Pero pasado de verga para hundir a Blizzard entretenimiento, güey. ¡Me pasé de verga! ¡Me pasé de verga! Y ahora una vela roja. Ahí va la vela roja. O sea, muchas gracias hoy por la cartita. Y si gustan echar sus jueguitos, se agradece. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí va la vela roja. Chingue a su madre. Ahí está. Ahí está. Miren, nada más, güey. Entonces, hay que prender las velas. Ahí va. Vamos a hacer el... Pero qué pincel de mierda es esto, güey. No puede ser que no se usar ni el puto paint, güey. Si esto me ponían a jugar de niño porque no cargaba el internet en mi puta casa, güey. Solo que claro, era otro paint, güey. Este paint ya es como muy moderno, güey. Esto ya es como del futuro, güey. Ahí está, señores. Ahí está. Y ahora, a ver, las palabras mágicas, güey. Por los dioses te invoco. Amo de la muerte. Dios de los desconocidos te llamo. Llévate al nombre de la persona de la vida. ¡No! ¡No! ¡No lo escuchen! ¡No lo escuchen! Un distante recuerdo. Hasta el pasado. ¡No lo escuchen! ¡Ey! ¡No lo oigan! ¡Shh! ¡Tápense los oídos, a la verga! ¡No! ¡Sala verga! Y luego. Está buenísimo el video. Saluda a este hijo más. Un pendejo que se llama Joey Merlópez con una... Con una pinche foto del Joker y la Harley Quinn. ¿Esta mamá qué, güey? ¿Esta perra mamá qué, güey? A ver. Ey, muchas gracias. ¿Por qué no me cargan las cartas? ¿Será que algún día cargue? ¡Demon Player! ¡Cuando ya hundiste y destruiste a Blizzard! ¡Uh! Excelente video, amigo. Eres único. Sigue así para el próximo año. Gracias, amigo. Eres un ser especial y único. Me encantan tus videos. Son buenos y productivos. Gracias. Ya están dando betas. Checa el Varlnet. Oye. ¿Y ya pa' qué? Si ya me aventé el embrujo más cabrón de mi vida, güey. What the fuck? ¿Ya pa' qué, verga? No mamen. Me acabo de aventar. No, igual todavía no me la han dado. Pinche esperanza, güey. Hice como gallina. Qué bonito. Pero pinche esperanza tirada a la verga, güey. O sea. Qué bonito, güey. Hasta me salió un sonido como de gallina. Qué padre. Qué padre. Qué padre que no sirve a la verga. Qué padre que esta mamá no sirve. Chinguen a su madre. Chinguen a su madre. Eh. Pues sabe, güey. La verdad no sé qué habrá pasado, güey. Pero. Pues bueno. Ahí está el embrujo. Para los que gusten. Eh. Es que lo hubieras dejado abierto. Nah. No creo que eso importe demasiado. La neta. Eh. Ya. Ya hice de todo. Sabe. Que ya reinicié la PC. Ya puse modo beta. Ya inicié el juego. Ya. Ya. Mucha mamada, hombre. Es mucha mamada, hombre. El moch se está hablando, güey. Déjalo abierto. Pues ahí lo voy a dejar. A ver. Lo voy a dejar ahí abierto. Pero. Nah. Qué. Qué larga. Qué chingue a su madre, güey. Ya no quiero jugar nada, güey. La neta, güey. Mejor a jugar buscaminas, güey. Chinguen a su madre. ¿Dónde está el buscaminas? Ya no vienen. Ya no hay buscaminas, güey. Y qué chingue a su madre Microsoft también, güey. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay buscaminas, güey? ¿Cómo que no trae buscaminas? Pinche pendejada. ¿No hay solitario, Spider? Ah, no. Mira, solitario Collection sí hay. Solitario sí. Pero ¿cómo que no hay buscaminas? Coman, verga. Coman, verga. Pues ahí lo voy a dejar abierto. Pero igual ya. O sea, mi esperanza ya murió. Entonces, bueno. Ahí quedó el embrujo, amigos. Like. Like y suscri... ¿Dónde es un like? Like y suscribirse, chavales. Para más embrujos. Mira, este es el... Ah, no. Este es el de like. Y el de subscribe es así. Y luego aquí dice subscribe. Subscribe. Ah. Like y suscribirse para más tutoriales pasados de verga. Un Sifu sin morir, güey. ¡Señor! ¡Sifu sin morir!